Hola amigos, en esta ocasión vamos a reparar este multicontacto Aquí un video rápido y cortito Aquí son 5 tomas de corriente Y como pueden ver, trae un alambrito muy cortito Realmente es peligroso Si su aparato gasta mucha luz Usar este multicontacto La idea es cambiarle a este otro cable que como pueden ver se ve más grueso Y pues, dejen soldarlo Bueno, aquí ya quedó soldado Y solo resta poner las piezas Vamos a cerrarlo Bueno, así quedó finalmente Realmente hasta le di su limpiadita y aprovechando Y con un cable más grueso y más largo Y bueno, sé que es un video cortito Y pues, nos vemos en otro video